En el mercado nacional, un solo líder. Naval Gin, el entalle perfecto. El estilo vanguardista que atrapó al hombre moderno. Naval Gin, el mayor dominio de la cotidianidad. Diseños, colores, resistencia, duradero. De 20 en las mejores boutiques del país. Naval Gin, el gin perfecto. En República Dominicana, 8097241640. En Estados Unidos, 4845257870. Naval Gin, el gin perfecto.